Sí, ok. Primero de nada, quería, bueno, darle las gracias a todos, a los organizadores del evento, y por lo tanto y manera tan amable, y la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes. Les pido disculpas por haber llegado casi un día y medio tarde. No fue ni el deseo llegar tarde, sino que fue debido a ciertas complicaciones con los aviones. Creo que nos ofrecemos escribir una divina comedia y poner en uno de los últimos libros del invierno a los dueños de las compañías de aviación, principalmente desde la Ferdinand, haciendo saludos desde aquí a toda su familia. Hablando seriamente, gracias por estar aquí. Es un placer poder compartir con ustedes esto, que es, podríamos decir, un nuevo trabajo que estoy comenzando a realizar, que tiene que ver con, como Mario lo presentó muy bien, mi campo de trabajo tiene que ver con el perigo barroco en literatura y cultura, en general, no sólo con lo que podríamos llamar el siglo de oro, o el barroco ya más tradicional, el fenomenular, el popolitario, sino que también trabajo con diferentes instituciones culturales desde el XVII, el peruano fundamentalmente, escribí mi disertación y que, bueno, quiere ser libro, quiere ser otro libro sobre el famoso escritor Juan de Spinoza Medrano, de un anejo, y a partir de ahí, de allí, a partir del estudio de Spinoza Medrano, desarrollé mi interés en la predicación, en la oratoria sacada del siglo XVII, y ahora, este es el nuevo proyecto que estoy trabajando y es un estudio, podríamos decir, un estudio cultural de la figura del predicador barroco. Fundamentalmente, estoy investigando sobre tratados, manuales, libros de oratoria sagrada, en donde se crea la figura del predicador y su función en la cultura del siglo XVII, tanto en España, en Perú, en México, y en el último capítulo, y en el que se les hace en Filipinas también. Así que, eso es lo que he venido trabajando. Lo que voy a presentar en el día de hoy tiene que ver con una de las, podríamos llamar las figuraciones de este predicador barroco, y tiene que ver con el predicador crioso, ¿sí? Voy a leer esta ponencia de hoy, espero que sea de su agrado. Había preparado una presentación en PowerPoint con algunas de las citas que voy a leer para que ustedes pudieran distribuirlas mejor. Van a tener que escribirlas por la pantalla, espero que la puedan leer, yo voy a leerla como parte también, así que no probablemente ningún problema. Pues comienzo a leer, y muchas gracias por estar acá y podemos después seguir conversando. El título de la ponencia se llama «Construyendo el predicador criollo, retórica sagrada de Isis Criolla y sujetividad colonial en la obra de Fray Martín de Velasco». La función de la predicación en la cultura barroca y renal de la segunda mitad del siglo XVII, y su vínculo con la consolidación del sector criollo, es un aspecto poco estudiado por la crítica académica contemporánea. Si bien últimamente se destaca la importancia que la laboratoria sagrada tuvo en el territorio americano, al entenderla como una de las herramientas simbólicas y materiales cruciales utilizadas para diseñar, reglar y disciplinar los espacios y sujetos, son casi inexistentes los estudios que se aproximen a la predicación barroca desde una perspectiva cultural amplia que interroga el estatus de esta actividad práctica discursiva, integrándola con el fortalecimiento del cada vez más importante secto criollo. Hasta el momento los estudios en torno a la predicación del siglo XVII solo han buscado describir las características estructurales de la oratoria, en tanto género literario practicado asiduamente. Sin embargo, esta perspectiva ha omitido toda una serie de cruces culturales entre los discursos en torno a la predicación, con otros saberes, sujetos y lugares que también formaron parte de la ciudad letrada barroca. Resulta curioso que, frente a uno de los géneros letrados más debatidos, reglamentados, practicados y publicados durante el siglo XVII, aún hoy se carece de acercamientos críticos que busquen interrogar el rol que la oratoria sagrada jugó al momento de construir uno de los núcleos de poder más destacados del mundo colonial, me refiero al letro genio Grupo Criollo. Es por eso que mi presentación interrogará la conexión entre el surgimiento de manuales de oratoria escritos en el mundo virreinal y su particular deseo por construir la figura del predicador Criollo. Para ello, hoy voy a analizar un manual de oratoria escrito por un autor Criollo en la segunda mitad del siglo XVII. Me refiero al arte de sermones para hacerlos y predicarlos del neonadarino Frank Martín de Verano. Perfecto. Ahí tienen lo que es la portada de este libro publicado en Cádiz en 1677. En este importante texto se percibe un interés por utilizar sabres ligados a los sagrados en plena vinculación con lo público y lo político desde el ambivalente espacio de denunciación Criollo. Fundamentalmente me gustaría analizar cómo este texto busca construir la figura del predicador Criollo como un agente cultural inédito. Como consecuencia de este objetivo, se puede observar en este tratado la creación de un lugar de iniciación diferencial que intenta definirse a través de lo que llamo una deicis criolla, es decir, una simple estrategia discursiva que utiliza ciertas particularidades geográficas culturales como medio para diferenciar al sujeto criollo tanto de los letrados peninsulares como de los otros presentes en la ciudad de Cádiz, el rey Nato. En su arte de sermones, Velasco muestra una idea de la retórica cristiana y también un programa ideológico que busca destacar cómo los sagrados de la palabra del predicador se asientan en un conjunto de reglas, códigos y saberes enmarcados en una situación particular y inédita, el marco sistemológico desde donde surge el discurso. Es a partir de este contexto situacional que Velasco busca organizar la palabra, el cuerpo y las acciones del predicador en tanto mediador cultural mediado por las distintas propias de la república de Nueva Roca. Específicamente, analizaré en detalle dos textos preliminares que enmarcan el arte de sermones y donde es posible hallar significantes culturales que intentan delimitar el espacio de producción de estos discursos que oscilan entre la acertación del archivo cultural peninsular y un intento por forjar un tipo de discursividad diferenciada. En primer lugar, voy a describir y examinar el apartado al lector escrito por Velasco, ya que en esta sesión encontramos un tipo de reivindicación intelectual periódica y una contestación a los estereotipos aplicados sobre los periódicos por los letrados peninsulares. En segundo lugar, comentaré también la aprobación del arte escrita por el doctor Donalutín de Velasco, académico en español que, singularmente, responde a las demandas de Oya enunciadas por el Estado de América. En la introducción a esta ponencia, destacé la necesidad de revisar los textos sobre la predicación de Oya, buscando aquellos elementos que participan en la construcción de una figura de autoridad intelectual a partir del uso de la religión, es decir, a partir de su organización discursiva del tiempo, del espacio y del vínculo con los otros. Este tipo de enunciación de una pose o de una textualidad criolla se basa en su ubicación como intermediario entre diferentes concomisiones contrapuestas, es decir, sostiene su identidad, en tanto el criollo se representa a sí mismo como la autoridad intelectual que se encuentra en un lugar imprivilegiado para relacionarse con los agentes del poder metropolitano y con el resto del político social. Esta posición intermedia ha generado, como se asesiva al estudiar las diferentes valoraciones ideológicas en torno al barroco de India, múltiples y disímiles clasificaciones de su rol dentro de la evolución de la cultura antirreinal americana, que, curiosamente, son consecuencias de esta dual posición. Al utilizar este tipo de perspectiva de análisis, en primer lugar evito caer en oposiciones tajantes que no logran describir en su complejidad la posición asumida por el letrado criollo dentro de la cultura transatlántica. En segunda instancia, pensar la ley de criolla como herramienta discursiva de autorización estética y política contribuye también a despegar el modo en que el grupo criollo se relacionó con los otros agentes sociales que participaban en la mía virreinal. Al proponer la idea de Isis Criolla, busco describir con mayor exactitud dos aspectos. En primer lugar, localizo la forma retórica precisa por la que el letrado criollo construye su propia individualidad por medio de estos índices de lenguaje y sucesos. Aquí será posible interpretar las relaciones entre la subjetividad, el grupo social que representa los otros con los que dialogan y a los que se dirige su interpretación del pasado y del presente, además de su situación. En segundo lugar, conecto este fenómeno de inscripción textual del sujeto con su referente social, histórico y cultural. Claro está, este tipo de conexión no es siempre igual y homogénea, sino que, por el contrario, su singularidad está en clara en la proteína capacidad que el letrado criollo posee para relacionarse con su contexto de producción cultural a través del aprovechamiento de la ley. En otras palabras, la relación del letrado criollo con sus referentes de identidad, de tiempo y de espacio, particularmente me interesa la forma en que estos tres referentes ayudan a crear la identidad como grupo, constantemente se presenta como una construcción variable e inestable, basada en alianzas momentáneas y negociaciones dentro del escenario de los atlánticos. El significante criollo, entonces, cambiará su sentido de acuerdo a su relación con alguno de los otros significantes que participan del discurso imperial. Esta lectura contribuye en gran medida a desconstruir las oposiciones binarias que buscan entender al fenómeno del barroco de India y su cruce con el correctivo criollo, ya que la identidad de este último no existe sino dentro de un sistema relacional inestable e inconstante construcción. El letrado criollo, perdón, utilizará en todas sus variantes estas identidades posicionales, ya que él mismo está definido dentro de este marco regulatorio del sentido de identidad. La operatividad de la C.I. y criolla aplicada al estudio y análisis de las obras del barroco de India me permitirá aproximarme a la manera singular en que estos letrados utilizan el discurso describiendo los aspectos ideológicos que éste busca provocar en su receptor desde su propia organización retórica. Esta funcionalidad de mi concepto me permitirá también reconstruir con mayor precisión el complejo espacio de denunciación asumido por Velasco y compartido en gran medida por sus pares de tragos de Velasco. Por otra parte, la ley de criolla en cuanto herramienta analítica no sólo posee un grado de elasticidad conceptual mayor que las categorías de conciencia criolla que establece Mabel Moraña o de agencia criolla como establece Masotti, sino que además permite indagar textualmente en los pies exclusivos que habitan la palabra de criolla sin parar de evitar el contexto histórico de donde ha surgido esta misma palabra. En definitiva, la ley de criolla me ayuda a explicar la forma en que se construye la imagen del detrado como sustento y base de su autoridad cultural. Autoridad que oscila entre la aceptación de la jerarquía y del orden imperial y una progresiva conformación de un lugar enunciativo distinto en proceso de construcción y que transita zonas culturales libres. Este nuevo lugar de enunciación no representa en su totalidad, perdón, no representa en su totalidad como recurrentemente está pretendido interpretar la traducción del barroco de India al espacio americano, sino que afirma y sustenta el dominio del grupo criolla ante la heterogeneidad del nuevo mundo. En otras palabras, a partir del uso de la ley criolla en el texto, texto de Velasco, busco destacar cómo el discurso criollico por momentos se apropia del significante americano y luego de suyo imponiéndole una significación suplementaria al término, creando un efecto retórico que utiliza la falsa relación sinonímica entre las palabras criollos y americano. En su libro Retórica en el nuevo mundo, Don Paul Cowell intenta diferenciar la relación existente entre el saber retórico europeo renacentista y la influencia que el contacto con América pudo haber tenido en esta disciplina. Para esto, el autor utiliza la obra del famoso predicador y tratadista español Frank L. Granada como un claro ejemplo para ver los efectos que este nuevo escenario mundial causaba en aquellos autores que se dedicaban a reflexionar en torno a la naturaleza de la predicación. Abos sostiene que es posible analizar dos tratados de oratoria escritos por Granada como el ejemplo de un antes y un después de la conquista europea de los territorios americanos. Es por esto que el crítico pone un particular énfasis en describir y clasificar tanto la Ecclesia Esticae Retóricae de 1576 como el breve tratado en que se declara de la manera que se podrá proponer la doctrina de nuestra santa fe de 1583. El primer libro, el libro, la Ecclesia Esticae, es para Abos un producto cultural que debe su tradición fundamentalmente a las directivas emanadas por el concilio de Trento, ya que en su página se encuentran distintas reglas que buscan disciplinar a los predicadores bajo las nuevas coordenadas en torno al arte de la autoria sanada. El segundo libro que Abos expone es el breve tratado. Manuel que apareció primero como una sección del más famoso Introducción al símbolo de la fe, también de la nada, y se presenta como un arte de oratoria que busca instruir a misionarios en el nuevo mundo acerca de las mejores formas oratorias para propagar el cristianismo en estas tierras en proceso de occidentalización. Estos dos ejemplos son para Abos dos extremos que contribuyen a responder una pregunta básica que estructura su estudio. Voy a citar a Abos. Los autores de la retórica sagrada se vieron, entonces, confrontados con interrogantes críticos inéditos como resultado del descubrimiento. ¿Podrían los europeos adaptar su antiguo arte de la predicación a las exigencias del nuevo mundo? ¿O ignorarían la cultura y las costumbres de los habitantes de América y así perpetuarían los tradicionales patrones del pensamiento europeo? ¿O estos mismos teóricos de la retórica encontrarían una vía almería que reconociera tanto la herencia clásica como la experiencia indígena? Fin de cita. Las preguntas retóricas que Abos se realiza serán el punto de partida que se esté entre sus argumentos, ya que su libro propone como respuestas parciales a esta problemática la necesidad que muchos pensadores españoles del barroco tuvieron de adaptar los mecanismos representativos del tradicional sermón al nuevo panorama histórico-político y étnico de los territorios conquistados. Abos acelera que estos pensadores creyeron necesario crear una fusión del saber retórico tradicional europeo con discursos, saberes y creencias del nuevo mundo. Sin embargo, esta solución que Abos propone se establece dentro de un marco teórico que baja su sustentabilidad crítica en una oposición binaria inicial europeo-indigna, pero que con el desarrollo de la ciudad de Trara y con el sustentimiento de los criollos como nuevos actores sociales, no podrá dar cuenta de la compleja y heterogénea variedad exclusiva del mundo biorenal americano a partir principalmente de la segunda mitad del XVII. Este lugar de enunciación inestable y móvil del grupo criollo va a ir asumiendo, si bien nunca fue todo coordinado debido a las distintas temporalidades y situaciones que los individuos experimentan. Este lugar de enunciación del día presenta un obstáculo a la propuesta de Abos, ya que la función de la predicación perderá, en parte, su objetivo evangélico y funcionará principalmente como un medio representacional que funcionará a los del lingüístico, el teatral, el musical, el pictórico y el religioso en un evento comunicativo controlado que junto al teatro, los desfiles, las mitas y las fiestas busca transmitir, celebrar y dramatizar el discurso imperial ibérico en los territorios originales americanos. Ante este nuevo escenario, la primera pregunta que se impone para suplementar la propuesta de Abos debe enfocarse sobre la existencia de la figura del perestelizador crioso, es decir, es preciso interrogarse acerca de la presencia de manuales de predicación escritos en los bioreignatos americanos que se concentran en crear diferentes dispositivos textuales que busquen incorporar el espacio de la iniciación criolla dentro del tema más amplio de la historia barroca. Luego de esto, será interesante ver cómo estos libros buscan construir las figuras del perestelizador criollo basándose tanto en conocimientos globales como locales, asumiendo justamente su espacio de iniciación de israelense no sólo en relación a los discursos del saber provenientes de la cultura metropolitana, sino también expresando su alteridad frente a los grupos subalternos presentes en la ciudad americana. Por último, estas indagaciones sobre la construcción del predicador criollo contribuirán a localizar en su concepto este evento cultural y analizarlo dentro del sistema barroca. Es dentro de este marco teórico que es posible volver a argumentar que el predicador barroco virreignal comparte las mismas características culturales del letrador virreignal. Podría decirse que el predicador criollo es una de las distintas figuraciones discursivas que el letrado virreignal asume al momento de negociar, defender y afianzar su lugar dentro de las coordenadas materiales y simbólicas de su sociedad. A finales de 1676 un sacerdote franciscano de 56 años nacido y criado en Santa Fe de Bogotá en Nueva Granada entrega a la empresa un manuscrito titulado Arte de sermones para hacerlos y predicarlos. Este libro casi un año después será publicado en Cádiz por Bartolomé Níñez de Castro y casi 50 años después será vuelto a publicar en México. Las de mínimas secciones del arte comienzan definiendo al sermón en tanto, cito, un todo artificioso que la retórica cristiana dispone para persuadir a las virtudes y aborrecimiento de los vicios, pena y gloria con brevedad de palabra. La dificultad no nace de que sea todo ni retórico ni cristiano sino de que sea artificioso. Fin de cita. Esta primera cláusula señala el camino que se seguiría en este manual ya que a lo largo de sus diferentes apartados será posible inferir una constante apelación a la idea de práctica y ejercicio como clave en la composición y predicación de sermones. La, cito a Velasco, fábrica del sermón como Velasco le agrada llamar a su tarea conlleva un número amplio de saberes y actitudes que deben ejercitarse para complementar plenamente las dos es naturales del sujeto que se aprende este arte. El aprendiz de este método debe comprender la necesidad de crear un balance entre lo doctrinal y lo artístico en busca del tan anciano aspecto de su auditorio. Para eso expresa Velasco se necesita pensar a la oratoria sagrada como un todo coherente hecho de partes distintas y por momentos casi antagónicas pero que bajo la esperta mirada del predicador mantenga una visible armonía. puede ser cristian la siguiente citada dice Velasco ¿qué importa que todas las piezas de un reloj sean de por sí todas pulidas limadas y bruñidas si en tus manos las tienes y no sabes ajustarlas a sus lugares poniendo la campana en lugar de las ruedas darás en el púlpico aunque digas misterios campanadas a deshoras caigan como cayer en las pezlas causando con el desorden no más que confusión y ruido le cita este método de aprendizaje sugiere que es necesario una experta una experta atención por parte del orador ya que este individuo será el mediador entre el auditorio y la doble cristiana y además sostiene que debe mantenerse un balance extremo entre el elemento propio del artificio y las acertadoras finales estos cuidados clarestad reposan sobre las figuras claves del predicador que Velasco va construyendo a lo largo del arte de sermones y que ya desde los paratextos que introducen el libro se propone como una intensidad de saber que se conjuga en este caso con la experiencia lograda a través de años de práctica en este arte el arte de sermones como su propio autor lo dice en los preliminares era el fruto de una vida ligera dedicada al estudio y la práctica de la predicación es el mismo Velasco quien mejor explica su situación y los objetivos que pertenía con la escritura de este volumen además de subrayar su constante dedicación intelectual a través de la oratoria voy a citar otra parte del texto de Velasco dice Velasco así que me viste lector con 56 años de edad y con el arte en las manos iba a decir armado de rejanes ofensivos ya es viejo pero pero ir al golpe en otra parte porque distintas cosas son estudiar en el arte para saber y saber hacer arte para que otros estudien fin de fin Velasco establece primero una clara diferencia entre lo que podía clasificarse como el saber y el saber hacer como dos ideas diferentes que intervienen al momento de construir al predicador dios el segundo término el saber hacer se relaciona con una actividad que causa efectos en el plano social y público mientras que el primero el saber y bien complementario habla de una etapa de formación individual donde el individuo deberá absorber y reflexionar ese saber Velasco en tanto letrado tiene la capacidad de mostrar su saber y al mismo tiempo señalar las consecuencias de su saber en acción el saber hacer al brindarlo como herramienta para que otros estudien y se formen en un arte que él domina y que es de suma importancia para el sostenimiento del orden es interesante destacar su posición en el entramado político y estético de la ciudad de Trada Barroca ya que este individuo refuerza la idea de la cooperatividad del detrado crioso en el siglo XVII en sus dos figuraciones de formador y reforzador del orden colonial y simultáneamente como aquí es capaz de gestar un vínculo común entre el conjunto de criosos que gradualmente buscan al fin el mayor prestigio y poder dentro de su sociedad Velasco está debido a su experiencia como predicador preparado para crear otros predicadores que puedan llevar a cabo su tarea esta cualidad de Velasco lo autoriza para dictar él mismo las leyes de la predicación obviamente en las páginas de Velasco del arte no vamos a encontrarlo un nuevo modo de predicación sino lo que el autor nos brinda es una síntesis de obras previas tanto del humanismo relacentista como de su contemporaneidad y al mismo tiempo construye su figura como la del predicador crioso ideal que se dispone a presentar su saber frente a las autoridades metropolitanas lo que sí vamos a ver perdón lo que sí vamos a hallar en esto reside la novedad de este texto es una serie de reflexiones sobre su propio lugar de enunciación diferencial y la relación entre esta realidad geográfica y la metrópolis es decir su uso de la ley de sus crios esta inclusión de su propia singularidad como predicador en las indias va a presentarse dentro del apartado al lector es necesario detenerse y analizar con sumo cuidado esta sección ya que aquí se encuentran referencias explícitas a su condición de letrado biurenal y una reivindicación de su tarea dialogando con su lector Velasco afirma la necesidad de escribir a finales del siglo XVII otro arte de sermones y cito aquí la sección al lector dirás que en esta materia hay muchos artes y que el mío se vuelva pues viene tarde a que respondo que muchos de ellos he leído pero todos me dan licencia para que el mío se imprima quizás será de algún provecho y con licencia suya y ruego de mis amigos le doy a la estampa para dárselo impreso por no poder trasladarlo para todos los que piden fin de cita en otras palabras Velasco se refiere a su situación americana en toda su complejidad es consciente de su situación no privilegiada en el circuito de producción y distribución del saber pero frente a este contexto de desventaja señala las simulabilidades que harían a su tratado indispensables Velasco construye una figura autorial capaz de evaluar los escritos anteriormente y concluye que es necesario imprimir un arte de sermones desde las márgenes del imperio para poder crear un tipo de predicador afín a este territorio es debido a la suma de la experiencia individual al conocimiento del archivo previo y la aprobación de un grupo social que es nombrado difusamente los anónimos amigos de la fita de Velasco es por eso que el libro reclama su espacio en el mapa cultural del imperio los libros del pasado leídos interpretados y estudiados con detenimiento por este letrado dan licencia al nuevo predicador siguiendo este razonamiento Velasco expresa de manera empática su situación particular a través de una serie de quejas que buscan desestimar ciertos prejuicios peninsulares hacia la producción de otros en este caso y haciendo uso de una explosiva ley de criotas Velasco dialoga con su lector al que le pide resprene su ánimo crítico y que tenga en cuenta el eje de enunciación del arte sigo para este fin para este fin te ofrezco mi arte lector déjame pasar sin dejación de una buena intención o en ropa de contrabando si gustas entretenerte casi aquí los vidrios que tendrás en ellos diversión para estos días pero mira que esta que te ofrezco es virtud no la muerte advierte que sé algunas historias como lo has visto en las ya citadas y podré cogerte algunas que sean teclas lo que hay en el arte que puede ser sea para ti de misterio es que este libro se escribe en y sale de es mi obligación decirlo la cinta buscando en los reinos de España no el aplauso sino la prensa prevenido y amonetado fin de cita las itálicas están en el original en primer lugar Velasco establece el marco preciso del contexto cultural de producción del arte a través del recurso a la ley y friocha y recuerda esto también por el deseo de señalar esta singularidad desde la tipografía misma con que se señala el carácter austral de esta producción discursiva construyendo un lugar alternativo de iniciación la cinta a su vez el predicador establece que es necesario confesar esto él dice es mi obligación decirlo frente a un auditorio el peninsular que según saben los riosos debido al manejo que los peninsulares hacen de los destinos virreinales descreve la capacidad intelectual de los nacidos en tierras americanas la empresa que Velasco como letrado riocho quiere llevar a cabo es doblemente peligrosa ya que implica brindarle a la autoridad metropolitana la oportunidad de evaluar sus libros negativamente y continuar con la serie de estereotipos que marginen al riocho es interesante también señalar como la prensa como dice Velasco representará la dimensión material necesaria para el riocho para poder divulgar y dar a conocer su abuso ingenio a su parte en su lado esta carencia material de buenas imprensas crea en el riocho es un sentimiento ambiguo ya que aquello que lo va a dar a conocer en el riocho letrado es decir la publicación en España lo expondrá al mal recibimiento por parte del espectro monetario Velasco describe esta situación sin ningún tipo de ambas ni media tinta dice y es tanto el aborrecimiento que algunos tienen a las indias que por mal decirla se revisten una y otra vez de fariseos con los antiguos que no les toca dicen no muy potes a las aes o ni a Lee with estes y con los modernos esto sí que les toca y esta es la historia y la cesta ¿saben quiénes fueron? ¿no has oído aquello de los comuneros? pues estos fueron los fariseos que a un tiempo despedazaron a Castilla y entablaron el aborrecimiento a las indias miren qué dos cosas y miren quién di ahora lo que quisieres que no faltará quien te conozca pues en lo que hablaste te manifiesta y si quieres que no te descubras en Castilla calla no lades hacia las indias que eso más es descubrir el corazón que desahogar el pecho sin decirla según Velasco el hecho de aborrecer y maldecir a las indias es un signo propio de aquellos que van en contra de la grandeza de la monarquía española no sólo desde el orden político sino que además incluye la dimensión religiosa con la analogía fariseo-comunera es interesante señalar cómo Velasco construye un mito de origen desde el crédito hacia América basado en el levantamiento de los congueros en contra de Carlos V y así une el alianzamiento del destino imperial español con la expansión ultramarina a través de un certero razonamiento retórico el prestador neogranadino invierte la valoración de los rejuicios contra los criotos ya que en realidad son aquellos que los critican los que se muestran como enemigos del orden monárquico señorial es decir son los herederos de los comunes de esta manera Velasco lo que hace no es rechazar lo metropolitano sino establecer un vínculo entre la colonia y la metrópole que se funda en una biología compartida Castilla y los criollos se enfrentan a un mismo tipo de enemigo que desea ver la derrota de la casa sur Velasco negocia el espacio de denunciación criollo dentro de las redes del poder imperial no a través de una oposición binaria sino por medio del denominador común de la amenaza interna que pueda contribuir al arruinar de status quo con su particular uso de la ley criolla Velasco asume frente a la autoridad metropolitana del carácter ultra-ortodoxo que lo hace heredero el continuador de aquellos que sostuvieron el poder imperial desde sus inicios mismos mientras que ante sus pares criollos sus palabras se suenan como una despensa o apología de este propio sector justamente eso hará que al final de la sección donde el criollo decide incluir la referencia a su naturaleza de autor y su alteridad geográfica como otro de los elementos que irían en detrimento de su creación ante los ojos de la mujer vuelvo a citarlo dice Velasco fue el artificio de San Pablo el ocultar su nombre en el prólogo a los hebreos porque aborrecían su nombre los hebreos por no leer los comuneros un libro escrito en la India en las Indias no quisieran que hubiese ingenios en las Indias si a ellos dirigiera sobremigo no me faltará artificio para esconder la patria y el nombre de las Indias que tanto los ofende pero siendo pragmática tan justa que el libro salga con el nombre y pase de su dueño hago lo como se manda logrando en esta obediencia un artificio para mí de mucho provecho y es este pongo en inscripción el nombre para abrir en muchos el deseo de la doctrina y para cerrar con él la fuerza a los comuneros fin de fin la reseña del nombre funciona primero como una sinéloga de un poco crioso que se ha adueñado del derecho a representar el significante India en segundo lugar vuelvo a destacar el grado de desarrollo intelectual americano al demostrar que un autor nacido en el nuevo mundo ha escrito un tratado de oratoria sagrada que será impreso en la metrópoli y que desmiente el deseo de aquellos que desprecian a América como dice Velasco no quisiera que tuviese ingenios en las indias por último el uso del nombre es también una señal igual de la obediencia a este sector hábilo como se manda hacia las autoridades y del orgullo de su procedencia algo que Velasco define como cito un artificio para mí de mucho provecho como puede deducirse de los fragmentos analizados Velasco reflexiona sobre el espacio de enunciación virreinal y sus relaciones con el discurso peninsular creando un marco narrativo que le permite incluir simultáneamente crítica y fidelidad hacia sus pares españoles su uso de la ley de Priocho implica proponer la necesidad de las figuras del predicador Priocho como un rol que ha sido y será gracias al arte de los hermones de extrema importancia del mundo barroco sus quejas pretenden destacar a los creadores imperiales por medio de la escritura misma de un volumen que será prueba de la capacidad intelectual de los tíos sin romper de manera radical con el orden imperial curiosamente en el arte del sermone se puede encontrar un documento interesantísimo escrito por una autoridad española y que busca responder a las asociaciones de Velasco me refiero a la aprobación del doctor Don Agustín de Velasco tiene el mismo apellido capellán en el oratorio de la mandalena de la villa de Madrid incluyendo los preliminares del arte de sermones esta inédita respuesta va a revelar algo que poco se ha discutido en torno al barroco de India me refiero a la forma en que una autoridad española interpretaba estas quejas criotas en su tiempo existe cierto consenso crítico acerca del valor de este tipo de quejas y su participación en el establecimiento de una identidad criolla que se piensa como al menos diferente a la bien muscular pero poco se ha investigado sobre las reacciones que pudieron tener los letrados ibélicos ante este tipo de indicaciones criollas será necesario entonces revisar las hipótesis de lectura que hablan de cierto carácter contrahegemónico como dice Raquel Charles Rodríguez reivindicatorio como afirma Mabel Morania o aún anticoloniales como afirma Lewis Parkinson Zamora de la cultura barro también reinal cuando un funcionario español aprueba y comenta la desde un punto de vista superficial radical quejas de Velasco en realidad como voy a tratar de demostrar las palabras del español sustentan mi hipótesis acerca del carácter performativo del barroco y reinal en cuanto es un intento por demostrar con la práctica de la escritura la actitud intelectual del letrado criollo y así constituirse como autoridad la aprobación de Agustín Velasco en español retoma punto por punto los dichos del predicador criollo y comienza relatando la importancia del arte del sermón de Velasco en el americano y sugiere que el de Velasco posiblemente ha superado a muchos de los anteriores manuales de predicación el Velasco español nombra primero una serie de autores que antes del americano han compuesto manuales de oratoria y ubica el nuevo arte dentro de esta serie literaria luego de continuar grabando el contenido retórico y doctrinal del volumen el narrador decide mencionar uno de los elementos más interesantes para leer a Velasco dentro de las sesiones entre criosos y peniculares parecieron a la queja contra los prejuicios que los españoles usan para desacreditar a los ameritanos que Velasco introduce en el prólogo y que ya he analizado el Velasco español afirma lo siguiente pero no puedo dejar de admirar la queja de los ingenios españoles que forma el autor en su prólogo a que la actriz vaciera despacio si la censura no me llamara de prisa pero no ignora que con el oro la plata y perla aún con el desalineo del ser natural y brutés se conoce su valor y se estima su fineza y si viene pulido a dirigencias del martillo o del talado agrada el arte y convida su hermosura tierra en que lo insensible es tan precioso bien conoce España que lo sensible será más calificado fin de fin las palabras del predicador bogotano suenan un poco estridentes para el oído del peninsular quien se encuentra al menos admirado por el tipo de queja que el americano produce en su manual de la preciosa grasa frente a este tipo de aseveraciones que sostienen que los españoles desestiman a los griosos el español se propone responder en primer lugar hace referencia a un elemento tópico en este tipo de impulsividad en el caso clásico me refiero a la imagen de América como tierra rica minerales y tesoros naturales que deben ser extraídos y transformados por las sabras europeas las riquezas en bruto continúa el estado ibérico ya hacen a América una tierra de gran valor y aún más se endobrece esta ante los ojos metropolitanos si es un metal precioso se les añade el trabajo especializado el martillo y el taladro que transforma lo bruto en bien puntual los metales preciosos son una analogía que les permite introducir las figuras del individuo letrado crioso y que verás por representar de la misma manera en que las riquezas materiales son extraídas y transformadas por el trabajo humano los ingenios y reales son pulidos y hermoseados por las instituciones educativas universidades colegios academias y conventos que se han establecido en los nuevos territorios y envían productos del intelecto a las imprensas de la metro como prueba de esta capacidad sigo lo que dice Velasco el español que no había de tener más privilegio una pieza o un metal que una racional criatura y más cuando la alinean y almosean tantas universidades colegios academias y conventos en donde a por fría lucen los ingenios desempeñando su patria y ennobleciendo las ajenas de infinitos sujetos indianos tengo noticia que reducir los a números por imposible que han ilustrado con sus personas y escritos nuestra España fin de título la autoridad española reconoce el campo cultural y renal establecer una clara conexión entre las instituciones coloniales y su función en tanto forfadora del grado rioso quien a través de sus obras será la confirmación del éxito de esta actividad legislativa pero es interesante además analizar la selección léxica que el español realiza al momento de describir el efecto que la producción intelectual americana produce tanto en tierras reinales como en la península ibérica ya que su afirmación será un intento por apropiarse de la ley citriolla para desarticular su potencial significado crítico en primer lugar el verdadero español utiliza las palabras indianos en lugar de los terexios algo que Bernardo Valleja ha señalado como diferenciador en segundo lugar el uso del verbo desempeñar acompañado de la actividad intelectual indiana la cita dice lucen desempeñando su patria recoge en su significación la idea de recobrar algo que se ha perdido ya que el significante desempeñar valía su tiempo tan valía su tiempo como recuperar o liberar los empeños las deudas contraídas del diccionario de autoridades así también incluía en su campo semántico la idea de cumplir con lo prometido como aparece en el tesoro de Covarrubi es posible entonces leer este elogio bajo la idea de cumplir con las obligaciones que el letrado curioso tiene con el fin de demostrar su calidad intelectual al componer una obra que recoge y se indemniza el cano peninsular como es el arte de Velasco los letrados curiosos recuperarán el crédito para su patria la rampa como lo que es un espacio donde el saber puede producirse como es la metrópolis y se lo demostrarán a sus padres peninsulares a su vez este hecho tiende a engrandecer su propia tierra y a ennobrecer a las ajenas en este caso a España que mantiene el dominio político y económico de este espacio lucir el ingenio es en la cultura barroca una forma de intervención política en la dual de traga tanto hacia afuera como hacia adentro de la misma el letrado que hoy se ubica en un espacio de enunciación intermedia y mentale asumiendo diferentes posicionamientos de acuerdo al contexto de enunciación y generando una ley compleja para relacionarse con los funcionarios metropolitanos con sus pares priosos y con los demás miembros de la sociedad esta capacidad protesta del letrado barroco y renal es captada por esta religión española quien sin censurar de manera explícita demuestra ser un inteligente lector de las negociaciones simbólicas y materiales entre ambos lados de los seres por último el mismo en español se incluye como un individuo que conoce el campo de producción a través de un paciente estudio del espíritu al otro lado del Atlántico recuerden que ve la poesía de infinitos sujetos indianos tengo noticias pero que en definitiva esto va a engrandecer e ilustrar cito nuestra España fin de cita este uso de los otros inclusivos es tan ambiguo como interesante ya que busca desactivar cualquier tipo de lectura evidente de la producción letrada de renal por medio de su reelaboración de la ley nuestra España aparece disimulada como un espacio de inclusión del sector indiano pero es al mismo tiempo el lugar de la enunciación la posesión y la autoridad peninsular este tipo de compleja relación jerárquica que combina la producción del saber en un espacio al menos excéntrico como la interpretación del mismo desde el centro del poder imperial será explicada por el español en la última sección de su aprobación afirma el letrado y perico que voy a citar y teniendo nosotros estos libros y habiendo hecho el aprecio que merecen tantos sujetos no sé a qué mira el autor de este libro cuando pone tan de reboso a la queja lo que aseguro que no es inferior a los demás y que su libro le da a conocer por grande y digno de que se den a la estampa tan útiles escritos sin decir como puede apreciarse mejor en esta cita es una nueva figuración del nosotros la que se introduce ya que representará al grupo de autoridades peninsulares que lee interpreta juzga y evalúa estos libros escritos en territorios americanos el reproche del americano entonces aparecerá como algo fuera de lugar a la mirada peninsular que dice desconocer las razones por qué el autor cito pone tanto reboso la queja sin decir ya que cito su libro le da a conocer por grande y digno de que se den a la estampa tan útiles escritos sin decir en otras palabras la respuesta del peninsular tácticamente asume lo que el americano desea afirmar el libro mismo es un acto del ingenio que demuestra la capacidad de trago de los rios no es necesario entonces buscar en estos textos elementos temáticos que especificen una naturaleza puramente americana por referencias a cierto exotismo ahistórico que enmarque la obra barroca de Reinal y la haga emblema de un estilo americano sino que se hace crucial prestar atención a los espacios de enunciación presentes en este diálogo intelectual ultramarino para poder reconstruir el concepto de producción de este tipo de discursos lo que el Velasco español ha afirmado cito su libro le da a conocer por grande sin de cita es precisamente el efecto buscado por el Velasco bogotano efecto que además es compartido por distintos autores trios los libros de estos sujetos pueden definirse como una performance como una dramatización de su saber y su valor en tanto individuos capaces de demostrar el grado de perfeccionamiento alcanzado en tierras remotas y que se sienten capaces de dialogar con sus pares metropolitanos de igual al escribir una aprobación tan precisa e interesante el religioso español permite ver el complejo campo de negociación en el que estaban inscritos tanto el letrado peninsular como el virreinal además al analizar la forma en que el español interpresa la pieza del autor del arte de sermones cobra mayor visibilidad el significado de esta ley que es criolla en tanto estrategia discursiva que autoriza al detrado criollo como interlocutor válido frente a la autoridad al mismo tiempo este lugar que el criollo consiga avanzar por medio de su producción cultural contribuirá a generar una mayor cohesión dentro del núcleo duro del nacional letrado de lasco en español lee el efecto buscado por el americano que es una idea de mostrar el conocimiento propio para autorizarse dentro del mapa del poder ultramarino y formar parte del diagrama del poder del siglo XVIII por último en definitiva las palabras de los dos lascos parecen reproducir en miniatura las polémicas discusiones y pactos que durante todo el siglo XVII los criollos y los peninsulares llevaron a cabo en ámbitos Isabel y tan alejados como semejantes el valor de sus textos se basa no solo en que el arte de Velasco puede entenderse cabalmente como un arte de predicar crioso sino que además al incluir la palabra del peninsular se ha tenido más visible el grado de similitud y diferencias entre los dos campos culturales la polémica en torno a la singular situación del predicador crioso la validez de su persona y las distintas figuraciones discursivas que él asumirá es una consecuencia de este contexto histórico y permite así interpretar esta sección de la vida cultural virreinal bajo una mirada diferente y novedosa muchas gracias